Quiero presentar a los compas que están acá sosteniendo esta música en guitarra, Javier Martínez, la Chanel en las percusiones, batería, y el Martín León en contrabajo. Daniel, con el micrófono, la próxima canción se llama Recordar, no olvidar, parte de Coraje. No dejarse en manos de nadie, nunca abandonarse, dejar lo que ya no vale, eso que no suma el tiempo de soltarse, que nuevas miradas se queden, a limpiar el aire que te hace andar, ese caminar tranquila, bonita, que todo esto va a pasar, que se te despeje el cielo, las nubes se van, el sol te hace brillar, dando paso más certero, luego de tanto tropezar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar, me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar, me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Pero nunca olvidar Vas por un camino peligroso, te llevaron vendada cargándose rojo Ábriste los ojos, ya no hay tiempo de más cárceles, amor sin miedo Ponte primero, sostiene lo que para dar, tienes tu enorme entrega Las alas abiertas, el corazón honesto, firme dispuesto, comparte en su mejores baile De mi patita, amor de paso aquí te vi y me perdí, ahora ya volví dejándote partir y salir De mi patita, amor de paso aquí te vi y me perdí, ahora ya volví dejándote salir Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar Me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar Me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar Me mira pasar Venir a pasar Al paraíso de mi amor 34 en Gaia, la gata de acá no se calla Más les vale vengancia a la playa A mirar al mar, hay mucho que hablar contigo A solas horas que te debe el capital De un Chile patronal Mi abuela me hablaba, se repite la historia Que fome que la paga, ojo con catarata Cuento en historias peores Son buenos tiempos, se supone, hasta cuando Joven, no ve que cansa Estar en la frecuencia, en la finanza Que poco tiene, no tiene fianza De vez en cuando me lanzo Como el loco privilegio de una toca Reparar lo que está roto Que todo lo domina La trampa de no vera A donde camina, el suelo mina Atenta, hay drones arriba Horizontal a tierra Voy con mi nombre de pila Kila, Kila Kila, Kila Ya, espera que te vean salir de la crisálida El invierno está invitándote a mutar a primavera Pa' soltar la pena De las cadenas ajenas Acá la represa surfea Nos invita a pasar No dejes que te pongan el bus al sal Donde no te mate Ellos no te saben amar A mí me late que todo es una trampa Otra más, otra nueva prueba Que viniste a superar Anda, dilo todo Aunque sea camuflao Tu tribu va a saber Descifrar el recao Hay una cosa Indomita, incompatible Con la sumisión temblorosa Un fuego poderoso Más fuerte que sus virus venenos Dueña de tu ser Y caminar luminoso Y que nadie venga luego A impedírtelo Y que nadie venga luego A decírtelo Y que nadie venga luego A impedírtelo Hasta cuando ¿Por qué los vale? Porque lo que de adentro sale Medicina pa' curar el corazón De todos los males Más te vale Hacer malas pares Que es perderte en otros mares Lejos de tu marea Y tus caudales Déjenme vivir la vida Por mí, por ti, por todas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién dijo que tengo que ser? Un hombre, una mujer ¿Quién dijo que tengo que hablar? Más bajo pa' no incomodar Quiero elegir esta vida Y vivir con amor y pasión Adentado Cerrando los ojos Tirando las flechas Y haciéndome con lo que traje Haciendo cuerpo con sabiduría A pesar que a veces hay días grises Somos aprendices De estas ganas locas De entregarlo todo Me aferro al pulso De los días que se van Que se van Un palpitar me lo dijo Me dio la clave de este acertijo Y digo que todo está escrito en el cielo Solo quita el velo Pa' emprender el vuelo bien alto Y tanto buscamos afuera Y adentro está Tanto buscamos afuera Y adentro está Mensajeras de detalles De en fe Camina, recita Tu canto a la vida Y no dejes que el fuego Se apague jamás Tu llama te enviva Calida o tibia o endulza No es el sabor de la vida El sabor de la vida El sabor de la vida A pesar que a veces hay días grises Somos aprendices De estas ganas locas De entregarlo todo Me aferro al pulso de los días Que se van Que se van Que se van No es el sabor de la vida Eso